Hola a todos que tal como estáis en este vídeo os quiero hablar de mis labiales de mac en primer lugar os quiero decir que yo no tengo ahí un máster en mac ni en labiales de mac ni en nada de mac pero lo que sí es verdad es que bueno hace poco he recibido por mi cumpleaños es un labial de mac y creo oportuno pues hacer un vídeo sobre esto no tengo muchísimos y no soy gran conocedora vuelvo a repetir pero lo que sí es verdad es que me hace ilusión y lo voy a hacer así que sin liarnos más comenzamos con los acabados el primer acabado del que os quería hablar es el lustre que es el brillo tiene un efecto traslúcido y al ojo nos hace parecer que los labios los tenemos mojados tiene una pigmentación baja y una durabilidad o una duración baja yo no tengo ninguno de ese acabado pero bueno así los más famosillos o al menos a mi parecer son el patiserie el haiti y el lustre el segundo acabado del que os quería hablar es el frost es un acabado escarchado tiene brillo con destellos la pigmentación es media es un poco más que el anterior y la duración es baja labiales que son básicos o muy conocidos son el angel y el costa chic entre otros en esta ocasión yo tengo el angel es un color precioso como veis ahí lo tengo puesto en los labios y me gusta muchísimo ahí lo veis hago un inciso para decir que en estos labiales como en todo el resto de los que hay en el mercado depende mucho la pigmentación que tengamos cada uno de nuestros labios a mí me puede quedar de este tono y a otra persona no le puede quedar igual esa es una cosa que hace poco llegué a la conclusión a través de un comentario de una amiga mía que me dijo que bueno que para ella el cream cap me quedaba muy bien pero que a ella no le quedaba bien el tercer acabado del que os quería hablar es el acabado cream shim es un acabado cremoso es una textura super cremosita y la verdad es que para mí es la textura que para todos los días más me gusta la pigmentación es media pero mucho más que el acabado frost y la duración es media yo en este acabado tengo dos por una parte el cream cap que es este ahí lo veis y el coral blitz que este es el que me ha regalado mi hermana y es el último que he recibido ahí lo veis de primeras parece un color así como muy fuerte pero luego para nada es así queda un color precioso en los labios el cuarto acabado es el acabado ampli falt es muy conocido, muy 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 conocido la textura es cremosa tiene una pigmentación muy alta y una duración alta son colores muy llamativos y que desde mi punto de vista difícilmente se pueden conseguir en otras marcas si es verdad que por este mundo de youtube por los blogs dicen que hay mogollón de clones yo desde mi punto de vista se ve que no es ese labial pero bueno en este acabado tengo dos labiales es por una parte mi archi querido es un color naranja preciosísimo bueno naranja coral o coral naranja no hace falta pasarlo 70 veces si no pigmenta muy bien como os he dicho y es un color precioso y otro labial de este acabado es el chatterbox es un rosa muy bonito muy favorecedor ahí lo veis muy cubriente y los labiales que son muy conocidos de este acabado son el de la Bautown, el Impassionet, entre otros el Impassionet fue un auténtico bombazo el quinto acabado es el acabado Satin es un acabado semi mate tiene una pigmentación alta una duración alta pero también se caracterizan porque resecan un poco el labio al ser semi mate yo no tengo ninguno de estos de este acabado si me gustaría tener alguno concretamente el Rebel que todo el mundo tiene y el Mid que también me ha gustado mucho cuando lo he visto en el stand el sexto acabado es el Glaze son colores muy ligerines tiene una pigmentación baja y una duración baja yo de este acabado no tengo ninguno y uno que es muy conocido y que me encanta es el Hue y por último el séptimo acabado es el Mate son labiales mate muy pigmentados con una duración muy alta que resecan bastante el labio que bueno, para su personalidad eso es una buena hidratación y que estoy segura de que a mí me encantarían porque a mí me encantan los labiales mate los labiales que son muy conocidos de este último acabado son el Russian Red el Ruby Who y el Lady Danger mi hermana tiene el Russian Red y dice que de todos los labiales que ya se ha comprado que mi hermana no es catima de Issa Logan, etcétera, etcétera del Chanel y de Viore y de lo que haga falta dice que es uno de los mejores labiales que ha probado así que ya tiene que ser bueno y bueno chicas, pues nada yo solamente tengo estos cinco como os he enseñado no son muchos espero haberme explicado bien no haberme liado mucho último vistazo ahí Angel Cream Cap Coral Bliss Vegas World y Chatterbox espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto chao